Bueno, hola, somos la Tefilé Nombán Queremos dar un saludo acá al amigo Charlie o Carlos... Carlos Prez, Carlos Prez ¿Cómo sería el brasilero? Carliños... Carliños Prezinius Muchas gracias por la invitación Y bueno, un gusto volverte a ver y espero que nos volvamos a ver Y podemos estar toda la noche Podemos estar toda la noche llenando y diciendo... Gracias Bye bye